Y los expertos en economía también han dado su punto de vista de cómo el régimen de excepción podría sumarse a factores que inciden sobre la crisis económica que enfrenta el país. La economía en El Salvador actualmente sigue enfrentando la crisis por la inflación internacional, misma que llevó al Ejecutivo a establecer una serie de medidas para paliar dicha situación, y a esta se le suma el régimen de excepción en el que se encuentra el país. Sin embargo, para los expertos en economía, esto puede ser un aporte significativo al patrimonio nacional, pues aseguran que con las investigaciones y capturas se estaría dando un fuerte golpe a estructuras criminales que limitan el desarrollo económico de la población con el tema de extorsión. 1.400 pandilleros, o sea, que más o menos los tienen ubicados. No, al contrario, imagínese que en cuestión de un mes tengamos a la mayoría de esos líderes, los meros líderes. Ahora, yo sí quisiera saber a qué se debe ese repunte, quién está detrás. La satisfacción de los salvadoreños va a ser para mí no que agarren a los de los postes, a los pandilleros que van por la renta, que caigan los grandes, que digan cómo es que de la noche a la mañana tienen la capacidad de ordenar 60 asesinatos. El economista salvadoreño Ricardo Chavarría aseguró que para hablar de recuperación económica, factores como el conflicto entre Rusia y Ucrania deberá tener un punto de equilibrio estable. Además, se refirió a la reciente acusación que hiciera Wendy Sherman, la segunda en diplomacia de Estados Unidos a Rusia, sobre causar una crisis alimentaria mundial. Si sobrevivimos a la crisis del COVID, vamos a sobrevivir esto. Yo creo que, y felicito a la administración Biden, porque fue muy prudente, al principio fue atacada, verdad, que muy flojo, pero yo le doy muy poco tiempo a ese conflicto y creo que va a haber una muy buena recuperación porque tienen todo el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos para volver a restablecer y creo que el señor Putin va a tener muchos problemas personales en su país y tiene que dar cuenta de todos los crímenes de guerra que ha ocasionado. Por ahora, tanto El Salvador como diferentes países en todo el mundo se encuentran a la expectativa sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y los efectos económicos que siguen generando. Mientras se continúa enfrentando la pandemia por el coronavirus, uno de los enemigos principales cuando se refiere a crisis económica mundial. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.